¡Hola, hola! Bueno, pues hoy Reda ha sacado algo bueno y es una pieza de armadura. Venga, Reda, no te enrolles, tío, te enrollas más que una persiana, macho. Venga, a ver, por 24 horas, hundita, ya sabéis, os podéis hacer con las calzas de Valkiria. Que son los pantalones, vaya. Vale, venga. Mira, como yo tengo este traje, me lo voy a poner para que lo veáis, porque en la tienda de Elix no lo tengo. Así que me lo he equipado y para que lo veáis, mira, me voy a poner al solecito para que lo veáis mejor. Vale, a ver, pues así es el traje, ¿vale? Vale, y la ventaja en realidad se ve mejor aquí que no en la tienda de Elix, porque aquí se ven los números. Lo que está dando Reda son las calzas, los pantalones, ¿vale? Venga, y la ventaja dice así. Aumenta tu velocidad tras ejecutar un salto de Valkiria, que es una actitud. Duración 10 segundos, bonificación más 6 de velocidad. Y también aumento adicional para armadura y ataque. Más 25 de armadura y más 10 de ataque. Es decir, que cuando hagáis un salto de Valkiria, de las Valkirias, os van a dar más 6 de velocidad, más 25 de armadura y más 10 de ataque. Y ahora, la aptitud a la que se refiere, salto de Valkirias, es esta de aquí. Vale, entonces, llevando equipada esta armadura, cuando hagáis o uséis esta aptitud, os darán las bonificaciones esas, ¿vale? Así que, nada, bueno, pues ya está. Ya tenéis la información y ahora ya, cada cual que haga, lo que le salga del ciruelo. Si quiere, que se lo compre y si no, ahorraros para... Venga, hermanitos, hermanitas, sed muy buenos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!